En esta Feria de la Ciencia, los alumnos y las alumnas del CEILAINA han investigado sobre cómo el cambio de la fase de la luna afecta a los animales. Durante la luna llena, los animales sufren pequeños cambios de comportamiento por razones que se han determinado científicamente. Para realizar esta exposición, nos hemos informado gracias a nuestra visita realizada al Zoo Botánico de Jerez. El guía que nos acompañó en nuestra visita hizo numerosas reseñas sobre la influencia de la luna en los animales que ahora les contamos. Esperamos a que os guste nuestro proyecto. Los lobos huyan más de noche de luna llena. Los escorpiones se ponen azules por los nalles ultravioletas de la luna. Los murciélagos prefieren quedarse en casa a hacer de la suya para evitar los depredadores. Los lémures en luna llena cambian su rutina. Prefieren no salir por la noche y lo hacen por el día para compensar su falta de actividad por la noche. Los ratones están entre los pocos animales que reciben cambios corporales por la luna llena. Por ejemplo, los ratones espinosos le sube o le baja la temperatura corporal y la agresividad entre miembros de la misma especie aumenta. Las aves no son una probesa de la noche de luna llena para cazar insectos porque hay más luz. Por ejemplo, el búho real, el búho manchado, la lechuza, el mochuelo, el cárabo y el tecolote. Algunas especies de arañas rompen sus telas durante los eclipses, como suelen hacerlo al final de cada día. Una vez pasado el eclipse, vuelven a reconstruir sus telas. Los leones en la luna llena salen en busca de alimentos con mayor impetud. Eso pasa porque hay más luz en la noche. Lo que exitece a la caza. La luna llena influye en la actividad de los peces. La mayoría muestran una actitud diferente a la hora de comer en el fondo del mar. Algunas especies acuáticas, como los corales tropicales, se ponen especialmente lujuriosos y expulsan muchos huevos. No se sabe por qué, pero los animales domésticos se lastiman mucho más ya que su comportamiento es mucho más torpe. Hay un 23% más en vida de gato y un 28% en perro que los restos de la noche. Los tejones son animales nocturnos y muy difíciles de ver apenas los del día. Durante las noches y luna, estos animales orinan mucho menos y se vuelven muy tímidos. Los corales son animales diurnos. Pero con luna llena o media, prefieren cambiar su salida por la noche para comer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!